... Como presidente de la Diputación de Lugo, trabajar para poner en valor para promover el fútbol y sus tócteos a la provincia es una de las miñas obrigas. Como buen consumidor de queixo, estaros aquí compartiendo con todos y con todas de ustedes esta festa es un verdadero placer. O queixo es un boqueixo, en este caso un boqueixo do febreiro, es un alimento que nos acompaña ao longo da vida. ¡Gracias!